Música Por segundo día consecutivo continúa la Asamblea Magisterial de Información, en esta ocasión en las instalaciones del Instituto Experimental de Jutiapa. Es el segundo día, el tercer día sería, porque ya estuvimos la primera, el primer día estuvimos en la departamental, el segundo día fue el día de ayer que fue en Comercio, y este día quieren experimentar. Con respecto a esto, quiero decirle que la Asamblea va a seguir permanente hasta que los señores diputados firmen. Se supone que entre hoy y mañana lo van a hacer, pero si ellos no lo hacen, pues nosotros vamos a permanecer hasta el final, hasta que ellos sean obligadamente, la firma la puedan colocar. Con esto estamos obligándolos a ellos a que nos escuchen. Se hablaba de que dan plazo hasta el jueves, y si el jueves no hay respuesta, ¿tomarían medidas un poco más fuertes? La verdad que sí, estamos, según las dirigencias nacionales, si ellos nos están engañando con respecto a lo que es la firma, solo nos están, como dice, haciendo la espera, pues, nosotros tomaríamos otras clases de medidas más fuertes, porque ahorita es una asamblea permanente pacífica, pero ustedes saben de que si hay necesidad de hacer algo más fuerte que esto, pues lo haríamos. ¡Gracias!